Hola que tal otakus y cinefilos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Anime y Cine En este video reaccionaremos al capitulo numero 23 de Nanatsu no Taisai O los científicos capitales, en el anterior capitulo vimos como escándalo le rompió la madre a esta rosa Y le sacó su bendito video Y también fue increíble el capitulo brutal Y también nos dieron con la sorpresa de que Meliodas sigue vivo el pequeño video Y volvió Meliodas Volvió, volvió, así que vamos a empezar Fue muy corto Pero igual me le iba a dar Si no, no, no Ahora si que vamos a empezar ya sin mas con la reaccion en 3, 2, 1, play Como ya vemos ahi este canon siendo un rompepotito Y Celdris, pa que te metes Pa que te metes Igual, el vuelta es cagao Si, si igual ya lo quemaron pero ya Wow Ahora que hay zombies Si, hay zombies y lo cuchillaron al hermano de... Y lo que me sorprende es que, este, Dariere reconoce a Elizabeth O la conoce si nunca se han visto, si o no O sea, no sabemos por qué Pero ya la aparición de Meliodas fue... Y Elizabeth le dijo, me confundo de persona, no se sabe por qué, capaz no lo pueden dar hoy día y ahí está Meliodas ¿Por qué le han puesto más cortito? ¿Por qué le han puesto más cortito? ¿Por qué le han puesto más cortito? Están quedando más voluptuosa Si, demasiado Pero está bien, está bien, está bien, está bien Es un toquecito bueno Se ve liada No es un zombie No, no creo No... ¡Eh! ¡Ah ,as ve! ¡Eh! ¡Saca Bueno! ¡Saca al pervertido! ¿Su polt ¿Cómo se llama eso? No, no me acuerdo cómo se llama, pero era porque suplicaba. Qué loco ese tipo. Ay, Emilio. Oye, sí. Tócame, tocame. Escoyache, escoyache. Le gusta, le gusta. Sí, no hay mujeres así, qué mal. Sale atrás. Como si nada habla malta. Sí, estás vivo, mira, qué bueno, qué bueno. Me has vuelto. Pasa todos los días, así que... Claro, sí, es normal. Ahí está el... Ese gol. ¡Oh! Un demonio a su spa. Su alma se... ¿Qué? ¡Oh! ¡Oye, no te metas con la mamada del cerdo! Hijo de tu chingada madre. Bueno, hija. No tenía la culpa. No tenía nada en el cuerpo. No me dejó. Ahorita vamos a empezar con nuestro bello. ¡Qué parecosa! Y con esta hermosa canción. La mejor canción. De... Y ya nos quedan pocos capítulos para este video. ¡Tamare! Ya quedan pocos capítulos. No, Nacho. Y la minita de ahora ya no va a estar... Bueno, de ahora no, porque no nos pagan. No, Nacho. No, Nacho. No, Nacho. No, Nacho. Right. No cry. Hay a mí me veía aquí. No, Nacho. ¡Oh! ¡Cambiaron! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Se levanta! ¡Ay no! ¿Pero qué? ¡Pobre cerdito! ¡No! ¡No me digas! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se destruye de peborno! ¡Mineral! ¡Bien, bien, bien, bian! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! Bueno, no servía de nada. ¡Qué inútil! ¡Perdimos nuestras esperas! ¡Oh! ¡Lento de las pecheras! ¡Y todo le dicen traidor a uno salida! ¡Ah bueno! Puede ser que... ¡¡Pele! Melia le está dando la pelea ¡Oye sí! ¡Que tal su pelencia! O sea Melia sin transformarse en demonios Y está que le hace pelea. Mira, ha vuelto más fuerte. Él es el... El... Ah, Monster. Delirio. Delirio. Nada. Cuando te hagas la atención, me haces la ventana porque es que... Uy, sí, uy. Ay, sí, cómo no. Ay, no. Muy bien. El miedo a pudo contra dos mandamientos. ¿Qué les hace pensar que no puede contra ustedes? ¿Qué? ¡Oh! ¡Full Carter! ¡Claro! Ay, Dios mío. Pero lo dijo. Wow. Wow. ¿En serio? Qué buena su fuerza. Son cosas mías, pero se indica que... Delcel. Se indica que Melia lo dijo de manera distinta. Ese es frío. El... 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 ¿Cómo se llama él? El... El nombre no me lo sé. No recuerdo. Ah, él es el hermano de... Aita de... Jericho. Su hermano, ese es el hermano Jericho y el niñito es el hermano de la que está en Gila. Ese mandamiento significa, no matarás. Claro, sí. Creo, no sé. Estoy diciéndolo al azar. Porque ya está el amor, la pureza... Igual. ¿Qué hiciste? ¡Guau! 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 Así que no pueden sacarlos. ¡Qué viste! ¡Qué asco! Parece la cara de pibba. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos, van a hacerlo! ¡Back home! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¿Por qué te lanzas sin... del pacifismo? Pacifismo. Pero de la paz. Ya, pues no, no, no matas. A mí no, pues, no. ¿Por qué se lanzó? ¿Por qué carajo se lanzó sin haberlo pensado? Oh, Margaret. Margaret es hermosa. Margaret. Oh, that's good. What? ¿Quién eres? Ah. Ah. Ah, yo me acuerde. La discípula de Merlin la loca que estaba obsesion... No. O sea, el hermano de Jericho está mal herido. ¿Y eso? Uy. Sí. Wow. Tú no mueras tampoco. Sí, por favor. Se me hace ayer. Oh. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? No muere, güey. No mueras. No. No. ¿Qué? 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 ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Por qué no lo curaron? Si estaba mal herido. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 Lo dijo, güey. Sigue. ¿Qué es eso? Guácala. La que se va a ligar. Es un paucar en su cara. Y su paucar en su cara. Marecita. Ay, ay, ay. Pero sin contacto físico creo que es. Oh, papu. Es de monumentos. Ay, mineta. Acá está Merlin. Ay, mineta con gandre. Esta es mineta. Sí. Oh, my god. Porque mamada no lo sé Es una gran investigadora Y hasta ahorita no entiendo como ella no ha envejecido La paz Mamada De repente se hace hechizo ante un envejecimiento Envejecimiento Haz con razón al aspecto del mandamiento Claro Ahora se ve el verdadero Infinity War Increíble Se quedaron perdona Se quedaron con la cara de babosa Pero mamada Vamos a cobrar Ya sabía, ya sabía Ya me lo voy a venir ya Tienen límites los polares entonces de los mandamientos Ya está confirmado Claro No se puede revertir muchas cosas Hija de Beriori 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 Ella Ella es hija de Beriori Pero quien es Beriori Creo que más adelante no lo voy a ver Su nombre Miércoles Oh Mira como roban las bandijas Vamos Berlín Oye si Es demasiado poderosa Berlín La waifu de waifu Best waifu Se pareció a Talos Ohhhh Destruido otro mandamiento No creo que Destruido Si No lo es que está diciendo que lo puedo utilizar como Es una investigadora Conajido de indios Ja Eso quiere decir Pareció un castigo Eso quiere decir que los que están en el juego ya están bien Supongo 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 13 14 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 17 19 22 Pero él estaba con maldidades, ¿cómo carajo llegó hasta ahí? Claro, pero es el poder del rayo. Hay que seguir acá, piénsale, maldito que sabía. Bendito era. ¡Oh, my! ¡Oh! ¡Es fuertísimo! Pero hasta los demás mandamientos... No, es que creo que el mandamiento está restringido porque está dentro del cuerpo de un humano. No olvides a todos su poder. Ah, chucha, tafándoles la boquilla. La que se va a liar, la que se está liando. Sí, no pueden lastimarlo porque es el cuerpo de su amigo. Claro. Pero... También puede ser purga. Sí. La otra. Pero no funcionó. Ya ves, no funcionó el mandamiento. ¿Qué? Vale. Pero son sus amigos. Mierda. Es como Minato. Técnicamente es rápido. Sí. Es el rayo blanco de... Ese es un mito. ¡El lionés! El rayo blanco de... ¿Cuál que es eso? ¡Ah! ¡El cerdito! ¿Hasta ahí lo mandaron? ¡Ah! ¡Qué verga! Una pelotita. Ya. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Son hermanos? Se va a auto sacrificar. ¿Son hermanos? ¿Si son hermanos? No, no me acuerdo. ¿Y son hermanos estos dos? Primera temporada. Su hijo. ¿Me quedaste ahí? Pero... Ah, sí. Pero estaba... Sí. Se lo sacó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste su routing? ¿Qué ver? ¿Qué? ¿Qué? Es feísimo. ¿Pero qué hizo Zarat? ¿Se murió? Digo que se... Como si a otro sacrificó. ¿Ya ves? Jodete. Jodete, no. No me hagas. No me hagas, chico. El Gistominer... Tendrías que encontrar el Gistominer. ¡Oh! ¡Ay! ¡No juegas! ¡Ay! 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 No, huevón! Creo que... Su compañero... Creo que él está... Considerando... Teniendo afecto por... Recordemos que él fue el que mató a Aldis... ¿El en este de los videos? Sí, porque... Ay, joder. Pero ella vivió ya. Ella vivió. Él resucitó. Él no lo sabe. Como sabemos, él fue el causante de la muerte a Aldis. Papá... ¡Oh! Iríamos. ¡Oh! Se despertó del Elfus. ¿Ya ves? Madre, esa... Es una... Es fuerte el Elfus. Sí, es magia de druida, pero... Sí, es lo que... Se caracterizó a Draven. Que su voluntad era... Era muy... Voluntad cero. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que sea bueno, ¿verdad? ¡Mankai! ¡Oh! ¡Sangetsu! 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 De que bueno, Sangetsu. ¿Eso? ¿Lo mató? ¿Qué? No creo, eres un humano. Y él es un mandamiento. Yo siempre digo que los mandamientos son un poquito más fuertes que los humanos. Claro. ¡Alejate! No manches. Pero alejate, que no es momento de pasar a alguien. En un lugar donde se están tirando. ¡ Ha pasado muchas cosas. Sí, muchas cosas desde que te volviste demonio. Me gusta el fondito, pero falta Sara 3, está malo, a ver, cuando está Sara 3, ya estaba a muerte igual, ya, que bonito, no me olvides que te vas a morir, no juegas que va a terminar la temporada acá, no me jodas que va a terminar la temporada acá, no, no, no creo, no, no, tal vez, ojalá que no sea el último capítulo, entonces no hubiera salido el opening, que sigue vivo, sigue vivo, por favor, no te mueras, no te mueras, si, pero espero que no se muera, quiero que ponen eso para ver el momento, eres el papá de Kendrickson, es una broma que está terminando el capítulo, es malo, creo, no manches, no manches, no manches, no manches, oh, no, 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 no me quiero oír, señor anime, no, no me quiero oír, señor anime, no, 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 no me quiero oír, yo la mar,cla Dickson lo llevó la mague estúpida, no, yo la mar, cuando me quiero oír, yo la mar, yo lo llego la mague estúpida, debería haberlo aquí, so mal, yo vi a ver,dagŞepitler, Quiero que la canción fue para dar la emotividad a este segment, no quiero que haya terminado, no haya terminado acá ¿Qué? ¿Sigue vivo? Miércoles, te cae mucho humo, eh Sigue vivo ¿Y por qué le cambió la voz? ¿Se cierra su voz? Sí No Bueno, sí Pues le han hecho un agujero enorme Se hizo muy enorme ¡Oh, se hizo muy enorme! ¡Claro! ¡No manches, no! ¡No! ¿Qué pasó? Este monstruo feo ¿Qué? ¿What? ¿Y el tema? ¡Oh! ¡Bien, ahí! ¡Bien, a Berlín! La waifu de waifus La waifu de waifus ¡Bien, Merlín, Merlín, Merlín en a waifu de waifu! de sí me no sí vamos a ver Merlin. What? 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 El hombre invisible. Atman. Es Atman, yo lo sé. Oh! Elio 2! Claro, pero claro, sí. Aún no la sabemos nosotros, pero... No sabíamos. No sabemos cómo es que sigue, como... Bueno, es una maldición. Merlin lo sabía. Sí, es una maldición, obviamente, pero no sabemos en qué consiste la maldición. No digan, no digan, por favor, no digan qué maldición. Sí, por favor. Un enano le está haciendo el padre a una huevadota. Suele pasar. En el anime suele pasar. Toma, mierda, Liz. ¿Número en realidad? No sé, Rick. Hace rato... Claro, pefraudin fue el que mató a Liz. Es venganza, hermano. Es venganza. 30.000. Es más bajo que él. Pero... Pero Merlin está tranquilo. Claro. Algo. ¡Aaah! ¡Eres el club! No me jodas, tiene 60.000. El número es que tiene más clubes. ¡Eres! ¡Papá! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Que esa voz! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¿Esta cara? ¡Demonio! ¡Demonios! ¿Y acabó? La voz que puso el final ¡Mir cerdos de mierda! ¿Qué pasa Juan? ¿Está ahí terminando? ¿Su último capítulo? ¿El siguiente es el último capítulo? Debería decir capítulo final Son 25 minutos Ya Wow, Meliodas tuvo un cambio repentino Así como que la voz se le engrosó más Se pareció a Celdrith Se pare... Se vio en su forma más... Son el mismo sello Pero eso lo hizo ya un poquito más... Más... Más rudo Y se vio más este... En la cara de sádico Cuando aparece como en la cara de sádico Que puso fue bien rara No sé ¡Vuela! Muy bien chicos, este ha sido el capítulo de hoy Está... El capítulo ha estado muy interesante Muy entretenido ¿No? Le pongo un 9 Yo le pongo un... Ah, mira también, sí Estaba entretenido No... 7.5 Volvió Merlin la madre Volvió Merlin Fue épico Fue bueno Dreyfus de nuevo De nuevo ya volvió Lo malo que muere Sárate Ya estaba muerto Y la maguita de... Que se desaparece a... Pero si se merecía Pues se merecía que... Volvieran a juntarse padre y hijo Sí, pero... Ya ve que le vamos a hacer Porque el autor nos hizo eso Así esperamos que les haya gustado esta video reacción Sobre todo suscríbanse Denle like a este video Suscríbanse Eso nos ayudaría un montón Y comparte Con todos tus amigos, amigas, vecinos, vecinas, tías, tíos Y con tu ex Exacto Así que muchas gracias chicos Con nosotros será Hasta la próxima semana Con Nanatsu No Taisa Creo que ya es el último capítulo Y con Goku no Hiro Que sigue Hasta que llegue Dragon Ball Heroes Que va a salir el 1 de junio Que será el domingo Y también Shinjaki no Kyojin No Kyojin Y así vamos a rechazar Ni a Kyojin Le gustó nuestro póster de Nanatsu Que está hermosísima Así que si el anime del cine no te gusta Mira De este canal Tú, sí Tú, 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 tú Te tienes que retirar Así que ¡Corte!